Hoy tenemos con Fernando Esteves, estrenador del Unido Partido de Almería B, cuando deseen pues no te la pregunta por quién. Fernando, ¿qué lectura hace el partido? El partido es muy igualado y muy competido. Donde he tenido un equipo que se ha tratado de tú a tú, hasta la adversidad y la expulsión que obviamente ha condicionado el desarrollo del encuentro. Hasta ese momento, un equipo que sabemos cuál es su argumento ofensivo, que estaba en circular, que tendrá que generar progresión en el juego a través de tener el balón y nosotros, bueno, sobre todo ir arropándonos por dentro y con la idea de recuperar y salir. Ha llegado el primer gol, una jugada muy rápida, la que nos quedamos con uno menos, era la superioridad, era el envío lateral, era la desgracia de que hubo esa propia puerta, después de que debemos parar la propia puerta y lo hemos tenido cuando hacía la espada en el tramo final de la primera parte para poder empatar el partido y hemos agarrado. Al final esa ha sido la diferencia y en entrada hemos estado 12 contra 12, creo que el partido es muy volado y también, como uno menos, ha existido bastante igualdad. Obviamente, a partir de ahí, es mucho más complicado y además un equipo que juega también como he estado ya, poder generar locaciones, porque además se hace el dueño del balón y obviamente ahí tiene la ventaja. Una pena porque hemos competido bien, hemos puesto muchas cosas para poder sumar hoy aquí. Creo que lo justo hubiera sido hoy que hubiéramos sumado por ocasiones y demás. En la excepción de los últimos cinco minutos, hemos reto el equipo buscando una opción de segunda jugada, donde obviamente ya han tenido dos opciones de contragolta hasta ese momento. En los 86 minutos anteriores, el partido está igualado y creo que por ocasiones el resultado es lo siguiente. ¿Le ha sorprendido que esa segunda mitad a la olla a Lorcan no le haya hecho mal daño, a pesar de que iban a jugar hoy? Bueno, yo estoy pendiente de lo mío, de lo que hacen ellos. Yo creo que me he interpretado bien que había que cerrar por dentro, que había que dejarlo jugar por fuera, cuando me tiré las manos dentro, tratar de recuperar y salir. Nos hemos estado con un bloque fuerte, de equipamiento de mucha intensidad, hemos competido muy bien, hemos recuperado, hemos tenido otras opciones también. Si no es muy clara si hemos tenido acercamientos a un área suficiente para poder haber emitido el susto del cuerpo y haber hecho el empate, pero ha variado. Cada uno ve bien lo suyo y mira lo mío, creo que insisto que hemos competido bien. Incluso con uno menos, hemos tenido media hora donde hemos tratado de tú a tú al rival. Insisto, cuando le da una ventaja numérica, juega muy bien porque se hacen poseedores del valor y cuesta bastante quitar el valor y hemos convertido con un 100% al final. Al final inicia el partido, gol en propia puerta. Hemos tenido, insisto, más ocasiones que el rival. Una exclusión muy rigurosa que declina la balanza cuando la mayoría de los juegos busco ni ninguna historia previa. Pero al final todo eso suma para que el Valle se lleve tres puntos y nosotros no lo llamo ninguno. El partido se ha puesto pronto en contra. Uno de los primeros contratiempos es esa lesión de Lee Chang, que quizás hubiera sido otro partido con Lee Chang sobre el terreno del juego. Sí, por lo menos hubiera sido un partido como entrenado durante la semana. Hemos quedado en 1.15 de Lee Chang y a partir de ahí hemos tenido que cambiar la estructura y hemos hecho algo que hemos hecho con anterioridad, pero no lo que hayamos trabajado durante la semana. Obviamente a partir de ahí es un partido diferente, aunque sí. Insisto, el equipo se ha añadido con la idea de cerrar por dentro. Hemos defendido bien como bloque y hemos tenido transacciones. Una presión bastante clara de Borja y un par de contras en la primera parte para haber hecho incluso el resultado del empate. Yo me voy contento, obviamente, no con el resultado, pero sino con la actitud y el reprimiento del equipo porque lo que hemos competido, hemos tenido cien series de partidos, incluso con todas las presiones que hemos tenido hoy en contra, que ha sido luchado.